Objetivo del funcionamiento del simulador Explicar a los instructores el manejo operativo del SIMPAD Al ejecutar un escenario en modo manual, el instructor controla los simuladores, signos vitales y registra las acciones de los participantes. Se utiliza temas predefinidos, con diferentes estados, que presentan el SIMPAD de condición clínica del paciente. Viene preinstalado con varios temas. Los instructores pueden crear nuevos temas, utilizando el software de edición de temas o crearlos al tiempo. Seleccionamos el tema preinstalado como tema para demostración. Tanto los nombres del instructor y de los participantes se pueden anotar para tener un registro de informes. Nota Tenga en cuenta que los cinco estados del SIMPAD son conjuntos de signos vitales. Enlace Presionamos el botón de encendido en la caja de enlace una vez. Comenzará a parpadear. Esperamos las entradas. Ahora, tenemos dos luces verdes. Una de ellas podrá ser azul cuando esté generando la señal para el SIMPAD. Así que este es el link box. Y este es el SIMPAD. Estoy esperando que aparezca la luz azul, la cual me da a conocer que está generando la señal y que el SIMPAD la está recibiendo. Y ahí es donde estamos ahora. Bien. Pueden ver que está la luz azul y la luz verde y la tablet. Eso quiere decir que está encendido. Así que ahora echaremos un vistazo a la tablet. Lo que voy a hacer en este caso es usar el modo manual. Se está conectando. Se puede ver que se está iniciando y luego se programa. Como por ejemplo, los sonidos de los pulmones. Seleccionaremos respiración. Y posteriormente, seleccionaremos asma. Colocaremos los nombres del instructor y de los participantes y hacer clic en aceptar ahora. Y luego en comenzar para iniciar el escenario modo manual. Puedo comenzar a jugar con las aplicaciones e iniciar con las configuraciones de los sonidos de los pulmones. Hago clic en los sonidos de los pulmones si quiero darle unos sonidos en la derecha o en la izquierda. Se puede subir el volumen un poco para hacerlo más fácil de escuchar en ambos lados. Se puede cambiar esto como se desee y hacer clic en activar. Ahora en este punto, si se acerca lo suficiente, puede escuchar auscultando los ruidos. Puedo ir a la parte cardíaca. Puedo seguir adelante y jugar con la frecuencia cardíaca activada y hacer que suceda. Si quiero volver a los sonidos pulmonares, vamos a seguir adelante y darle clic a una alteración respiratoria y vemos si podemos escucharla. Se puede subir el volumen. Veremos si podemos escucharlo en el audio y si te acercas lo suficiente, puedes escuchar el zumbido bien. Y si vas a los sonidos de la voz, puedes hacer que tosa o incluso que diga algunas cosas. Presionar para apagarlo. El SIMPAD me preguntará si quiero apagar todo. Sí, quiero hacerlo. Quiero apagar el SIMPAD y el link box. Eso lo que hará es que va a apagar el maniquí, el link box y la tablet. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Gracias por ver el video.